Tú tienes que comenzar a expandir tu mente, la Biblia dice no seas escaso, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu mente, tu tienda en este momento es tu mente, ensancha el sitio de tu mente, las cortinas de tus habitaciones, tus ojos, eso que no te deja ver, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, o sea abre las ventanas para que tú puedas ver todo lo que Dios tiene para ti, no seas escaso en pedir, es lo que el Señor dice, no seas escaso y a veces yo quiero una casita, ¿cómo va para un efficiency? Para mí es suficiente, no, 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 tú eres hija del Dios viviente, tú eres hijo del Dios viviente, el dueño del oro y la plata, el creador de la tierra, de los cielos, de los mares, ese es mi papá.